Hola amigos, mi nombre es Guillermo Antonio Núñez Parra, yo soy de la subdivisión de gestión administrativa, mi nombre artístico es Guillo Colombia, y en esta ocasión les vengo a cantar la piragua del compositor colombiano José Barros. Me contaron los saberes que hace tiempo navegaba en el censo de la piragua, que partía del banco y tu cuento, a las playas de amor en Chichagua, capoteando el vento avances de la silla, impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas le seguía, bachonando la luz y de leyenda. Con él se termina el perlumbia, con las noches a los verdes atacaban, y me lo dijo lo que queremos hacer un día, los que son las salabieras de arena, el grupo que mal amenazaba, solo llorando de cruz en la arena, donde yace el odio que arrola piragua. Era la piragua de Guillermo de Curillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo de Curillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, de Guillermo de Curillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua, La virada, la virada, la virada, la virada